Porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Un gran día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Muchísimo. Pero tendrás que salir de Reagan. Y nos uniríamos nosotros. ¿Tú y Reagan? Tú y nosotros. ¿Tú hiciste eso? Hazlo de nuevo. Haz su tiempo. No, ahora. Haz su tiempo. Mira, Billy Dick, tú no crees. ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod no men mi hi est. Bonjour. Quod no men mi hi est. La plume de matante. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Reagan? Hasta que se pudra y llena a heces. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. Me quema. Me quema. Me quema. No me quema. Me quema. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Eh! 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 ¿Quién eres? ¡Gracias!